Aquí arriba, no hicimos ciudad sobre plan previo, con un determinado fin. Crecimos como crecen las necesidades y anhelos humanos. Con la fuerza de las montañas y la ondulación de la serpiente. Nuestra silueta, caprichosa y agreste, nos ha enseñado que los obstáculos no se superan, se sienten, se piensan y se transforman. Aquí arriba, la curiosidad es un aprender, somos equilibristas de la perspectiva y de la vida. Trabajamos y creamos, amando la naturaleza que nos rodea. Sabemos que los ríos, las energías subterráneas y las cumbres nos miran y nos guardan. Somos una historia de encuentros y reflejos, personas únicas y distintas, comprometidas y libres. Todos, nacidos y llegados, tenemos un lugar, la oportunidad. Aquí arriba, el eterno sube y baja, es vértigo y geografía. Las calles escalan el infinito, con puentes y flores que desafían los barrancos. Vivimos en alto contraste, buscando ese pedacito de sol que nos calienta el cuerpo. Esquinas recortadas y brillos que ciegan la mirada, con brujas, aguayos y cebras. Aquí arriba, paseas, te entretienes y te diviertes en planos superpuestos. Con sabores que te invaden, para alegría del cuerpo y el alma. Aquí arriba, te conectas porque todo es intenso, porque todo te deja sin aliento. Ven al encuentro, sube. La Paz, Ciudad del Cielo.